Música 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 Ahora todo depende de ti No voy a empregar Sí, dale, dale, dale Al menos un al tres Música 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 tenía que me contaras acá abajo en los comentarios tú ves estos vídeos por lo menos los vídeos mis vídeos de mi canal los ves en qué formato los ves en qué calidad es decir estoy hablando de la configuración que sale en la parte de abajo de los vídeos que tú puedes configurar la resolución en la que quieres ver los vídeos y en 240 si en 320 si en 480 si ya en si ya en hd en 720 o en 1080 me gustaría saber muchísimo cómo es mis vídeos en qué calidad si los ves en pantalla pequeña o maximizas totalmente la pantalla por lo menos yo casi todos los vídeos que veo en youtube los veo mínimo en 480 de 480 hacia arriba para que se vea de buena calidad y a mis youtubers favoritos pues obviamente si los veo en full screen en pantalla completa salí a patinar y me llevé a bruce y está está cansado quedó cansado está bien parcero qué le pasó está bien se cansó por cierto mientras íbamos patinando boté la correa la correa de bruce me volví a buscarla pero creo que algunos nietos que iban pasando por el camino se la robaron hola hasta de eso se pegan no te caes no mira que tú eres bien parcero con tu sombrero chistoso y yo tengo un sombrero y ustedes también con el té te lo vas a poner ahora cántate una canción ahí de hip hop de ra de ra conciencia no sabes nada de ra conciencia no 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 Me encanta. Me encanta. Hay que ponerle un título a ese video. ¿Usted cómo le pondría? Yo le pondría la fuma de la tarde con Juancho C. Tras la pared. Estamos a 21 de septiembre del año 2016. Todo el mundo está hablando solamente de una cosa en nuestro país. Los acuerdos de paz. La posibilidad de empezar una paz en nuestro país. Es 21 de septiembre. El 3 de octubre se va a llevar a cabo el plebiscito. El voto por el sí o por el no. Entonces voy a tratar de hablar de ese tema de acá hasta el 3 de octubre. En los próximos videos voy a tratar de hablar sobre eso. Voy a leer los acuerdos de paz. 200 páginas nada fáciles de leer. Por lo menos eso he escuchado. Otras personas dicen que también es fácil de entender. Entonces pues en los próximos días me voy a poner esa tarea. Voy a investigar y voy a entender bien este tema. Y se los voy a transmitir a ustedes a través de estos videos. Pues voy caminando por el centro y llevo los Freeline en la mano. Voy a montar estos chicos. Y se los voy a transmitir a ustedes a través de estos chicos. ¡Suscríbete al canal!